El centro de detención estadounidense de Bagrama terrorizaba a los afganos. Era conocido como la Bahía de Guantánamo, Afgana, y aquí los estadounidenses llevaron a cabo una guerra encubierta contra el terrorismo. Somos el primer equipo de televisión occidental dentro de la infame prisión, conocida por su brutalidad y tortura. Pasamos por agujeros donde los prisioneros se abrieron paso a través de las paredes de metal. ¿Cómo entró él? Se abrieron paso hacia la libertad semanas después de que los estadounidenses abandonaran la base a toda prisa y horas tras la caída de Kabul. Cada jaula albergaba a unos 30 prisioneros, algunos combatientes talibanes arrestados por las fuerzas estadounidenses. Algunos eran considerados terroristas de alto rango, pero también muchos afganos comunes considerados sospechosos. El techo reforzado de la jaula permitía a los estadounidenses observar constantemente a los cautivos, que consideraban los hombres más peligrosos del país. Retenidos en estas condiciones de hacinamiento indefinidamente, pero sin cargos, sin juicio y sin justicia, nadie lo sabrá jamás. Otras celdas son pozos oscuros y húmedos, con hombres garabateados en las puertas. Este tiene excrementos embadurnados por todo el interior por su ocupante más reciente. El olor es bastante extraordinario, y en cada una de estas celdas no hay ventanas, y puedes bloquear toda la luz, completamente, con estos dos paneles. El lugar ha sido saqueado y por todas partes hay imágenes de los presos vestidos con sus monos naranjas, así como todos sus datos personales. Parece que estas personas han sido torturadas y encontramos otras personas que parecen haber muerto. Es imposible saber si encontraron su final en Bagram. Los interrogatorios insonorizados aún tienen los escáneres que utilizaban para registrar a sus cautivos. Este es el almacén para los prisioneros y hay fotografías de los sospechosos, que estaban retenidos aquí. Aquí es donde recibían su atuendo de prisión, monos naranjas. Hay ataduras de presillas por todo el lugar, presumiblemente para atarles las manos y las piernas y orejeras, para privarlos de cualquier tipo de ruido. Muchos combatientes talibanes están viendo el famoso centro de detención por primera vez, mirando desde el techo de la jaula tal como lo hacían los estadounidenses antes que ellos. Ahora están al mando y liberaron a los cautivos que aún estaban atrapados aquí. Entre ellos, se cree que había cientos de cautivos de ISIS-K. En estas condiciones desesperadas, los comandantes estadounidenses admitían que miles de detenidos sin cargos significaban que había muchos más adoctrinados y radicalizados. Todos los talibanes están dispuestos a llevar a cabo bombas suicidas en autos para vengar esto, no tienen miedo. Hacemos esto por Allah, no por lucro. Estados Unidos tienen mucho dinero, pero no están dispuestos a explotar. Los talibanes se sientan en un automóvil bomba, lo conducen y lo hacen estallar. Hemos hecho sacrificios antes y después de esto lo haremos nuevamente. Somos atacantes suicidas. Ver estas jaulas los impulsa a orar por aquellos que perdieron tantos años aquí dentro. Algunos combatientes se conmueven hasta las lágrimas. Pero lo que es más preocupante, también quieren represalias. Bagram resume por completo la aplastante derrota de la misión de 20 años de la coalición. Y los detenidos aquí que dicen que fueron torturados. No olvidarán y no perdonarán lo sucedido. Me pusieron en una habitación solo durante un mes y enfriaron mucho la celda. Ahora estoy mentalmente enfermo y mi mente no funciona bien. En los dos años y medio que estuve recluido me hicieron mucho daño en la cabeza. En cuestión de semanas Bagram se redujo a un depósito de chatarra, a pesar de haber sido el principal centro militar de la coalición en Afganistán. Y ahora los talibanes tienen el control, están victoriosos y amargados. Los estadounidenses y el gobierno de Afganistán, el anterior gobierno de Afganistán, ya estaban destruyendo mi país, mataron a mi hermano, mataron a mi religión. Y lo que quiero es venganza contra el gobierno de Afganistán y Estados Unidos. En Bagram se lanzaron misiones de ataque de la coalición. Pero también es donde los afganos creen que se cometieron actos vergonzosos en la guerra contra el terrorismo. También podría llegar a ser de los centros de reclutamiento más exitosos para terroristas anti-occidentales. Alex Koufet para Sky News en Bagram.